Bienvenidos a un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy, otro recetón dulce. Voy a preparar la tarta 3 leches, probablemente uno de los postres más ricos del universo. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arranquemos con los ingredientes. Necesitamos 3 huevos para un molde de 18 centímetros, 100 gramos de azúcar, también le vamos a poner media cucharadita de extracto de vainilla, media cucharadita de polvo para hornear o levadura en polvo, levadura química, 100 gramos de harina de repostería, la que usa normalmente para los bizcochos y sin más nos ponemos con el bizcocho. Mira, lo primero, en el bowl de la batidora de varillas vamos a poner los huevos y el azúcar y vamos a batirlo a potencia media alta hasta que espumen. Aquí está el truco de este bizcocho. Tiene que estar bien espumado, pero tampoco te pases. Tiene que estar como que hayan llegado a doblar su volumen. Y mientras que yo me quedo aquí dándole a las varillas, te recuerdo que aquí abajo tienes un botoncito para suscribirte y una campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo que estoy subiendo martes, jueves, sábados, recetas de todo tipo. Fíjate, hoy una dulce, también subo recetas saladas, subo panes, subo pizzas, lo que se te ocurra, que espero que te encanten, que la hagas, que te suscribas, que las compartas, que me ayuda también un montón. Y bueno, nada, eso, continuamos. Mira, aquí ya vemos como el huevo nos dobló prácticamente su volumen, pues ahora le vamos a añadir el extracto de vainilla. Como te he dicho antes, media cucharadita de extracto de vainilla, pero acuérdate que al final del vídeo te voy a dejar para que pauses todas las cantidades y también abajo en la descripción. Bueno, vamos a seguir mezclando y una vez que lo tenemos así, añadimos los secos. Harina de repostería, la media cucharadita de polvo para hornear y lo tamizamos todo bien. Esta parte es muy importante. Siempre, acuérdate, todos los bizcochos los vamos a tamizar para que queden muchísimo más suaves y no tengamos ningún grumo. Y la parte que viene ahora también es importante. Vamos a incorporar los secos con los húmedos con los famosos movimientos envolventes. ¿Para qué? Para que no se nos baje el volumen de nuestro huevo. Nosotros queremos que mantengan ese aire que ya hemos generado dentro con el batido inicial. Bueno, de esta manera, una vez que veas que tenemos toda toda la harina integrada, fíjate bien porque esta parte es importante, que no se te quede harina suelta, que eso también puede hacer que tu bizcocho no quede bien. Pues en ese momento los vas a llevar al molde de 18 centímetros que yo tengo aquí forrado con papel de horno y aparte lo tengo aceitado y enharinado. A horno precalentado a ciento grados. A ciento grados. A horno precalentado a 180 grados. Calor arriba y abajo si tu horno no tiene y si no, solamente abajo durante, en el mío, 23 minutos. Tú fíjate en tu horno. Cada horno puede variar, así que tú chequea y en el momento que ya veas que tiene este doradito como tiene el mío, lo que vas a hacer es lo siguiente. Le vas a pinchar un palillo y si como en mi caso sale así totalmente limpio, entonces ya sabes que tu bizcocho está listo. Perfecto. Esta es la pinta que tiene que tener. Bueno, lo vamos a dejar que enfríe un poquito antes de desmoldarlo. Lo desmolda y lo va a dejar que enfríe un ratito. Tampoco tiene que ser muchísimo rato. Cinco o diez minutitos. Está perfecto y mientras que nuestro bizcocho se enfría, preparamos nuestra mezcla para humedecerlo. Necesitamos nata. Nata o crema de leche, cien mililitros. También leche evaporada, otro cien. Y por último, leche condensada. Aquí tienes las tres leches que le dan el nombre a nuestra tarta, a nuestro postre, que es una delicia. De verdad te lo digo. Si no la conoces, hazlo porque te va a encantar. Y bueno, lo mezclamos todo bien, equiparamos densidades y ahora volvemos con nuestro bizcocho y le vamos a hacer agujeritos por todo el bizcocho. De esta manera nos aseguramos que se nos empape muy, muy, muy bien. Porque ahora lo vamos a empapar con esa mezcla de las tres leches que hemos hecho. Entonces, así, todo el bizcocho viene agujerito. Es un bizcocho bien sequito. Así que va a quedar muy, muy bien empapado. Y lo devolvemos a su molde. De esta manera, ahora cuando lo bañemos, se nos va a quedar todo el líquido. Se nos va a quedar contenido aquí dentro y va a ser muy sencillo. Esta no es la manera más tradicional de hacer el tres leches, pero a mí me gusta mucho hacerlo así. Queda muy vistoso. Y bueno, aparte, también queda muy bonito para la foto, para que lo veáis y que os encante. Y bueno, una vez que lo tenemos así, bien, bien, bien bañadito, tiene que estar muy bañado. El bizcocho este es bastante seco y aquí es donde está la gracia del postre. Es bañarlo luego con las tres leches muchísimo para que quede súper jugoso y súper rico. Una vez que lo tienes así, lo vas a llevar al frigorífico durante un mínimo de tres horas. Genial. Pasaron las tres horas y fíjate, aquí tenemos nuestro bizcocho que es una esponjita. Riquísimo. A mí me gusta ponerlo boca abajo porque la parte de arriba queda más prolija. Y ahora voy a preparar merengue italiano. Genial. Voy a poner azúcar, cantidades, te las dejo al final, pero igualmente te las digo. 140 gramos de azúcar, 70 mililitros o 70 gramos, yo te recomiendo que los peces, de agua. Y vamos a poner dos claras de huevo. Con esta cantidad de merengue italiano que vamos a hacer, sale merengue de sobra. Pero bueno, es preferible que te sobre un poquito que no, que te cueste mucho trabajo al servicio. Y también a las claras le vas a poner seis gotas de limón. Al fuego, el agua y el azúcar. Y vamos a tenerlo ahí hasta que llegue a unos 118-120 grados. En el momento que ya empieza el azúcar a salir, esas burbujas bien gruesas, vamos a poner nuestra batidora a batir los huevos. Y fíjate, si no tienes termómetro, te voy a enseñar el truco para que veas cómo hacerlo. De esta manera, cuando tu almíbar tenga esa consistencia así, que se llama hilo flojo, pues en ese momento vas a empezar a ponerlo en la batidora de varilla en forma de hilo. Muy importante, en esta parte, que el almíbar no te choque contra las varillas de la batidora. Porque si eso ocurriera, saldría disparado contra las paredes, se pondría duro y no nos quedaría la consistencia de merengue que buscamos. Y ahora vas a continuar batiendo a velocidad alta hasta que el bowl pierda ese calor extremo. Una vez que ya perdió el calor, tenemos nuestro merengue italiano con una consistencia perfecta y riquísimo. Mira, bueno, si quieres aprender más sobre merengues, tengo un vídeo que te voy a dejar el link aquí arriba para que vaya ahora cuando acabe el vídeo y vea los tres tipos de merengue. ¿Explicado? Estoy seguro que te va a encantar. Bueno, ya no queda más que poner nuestro merengue en la parte de arriba de nuestra tarta. Aquí ya puedes hacerlo como a ti te guste. Puedes ponerlo así más rústico o con una manga pastelera. Y por último, un toquecito de canela, que aparte de darle un sabor riquísimo. Nos da un acabado de la tarta súper bonito. Bueno, aquí tenemos la tres leches que espero que te haya encantado, pero no te vayas todavía que aún no hemos acabado. Para servirle un poco de nuestra crema abajo y vamos a ver cómo está por dentro. Mira la pinta que tiene esto. Te digo de verdad que si no conoces esta tarta, tienes que prepararla porque te va a encantar. Y como siempre, aquí tienes la receta para que pausen y copien. Y acuérdate que también la tienes abajo en la caja de descripción. Tarta tres leches listas para disfrutar. Ahora espero que la hagas y que me dejes en comentarios qué tal te quedó. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso. Un beso y hasta la próxima.